¿Por qué se le ve tan contento? Peter me dijo que le iba a dar una reprimenda. Es que hoy es su primer día. ¿Primer día de qué? ¡Suerte, mi amor! No, Gilberto. ¿No me va a mandar nada? A ver si me explicas de qué clase de primer día estamos hablando. Hoy es mi primer día. Sí, mi primer día de varios días en donde me voy a convertir en una especie de faro, de brújula para estos jóvenes que quieren ser periodistas. Periodistas como yo. Sí, porque eso es lo que soy. Soy un periodista. Han pasado varios años desde la última vez que estuve aquí. Sí, pero en ese entonces era un adolescente, irresponsable, un poco inconsciente. Y ahora soy lo que soy. Un profesor. El profesor. Mi nombre es Manuel López García. Yo voy a ser su nuevo profesor. Y no está de más decirles que yo, al igual que ustedes, fui alumno. Soy hombre muerto. Como les decía, mi nombre es Manuel López García. Y yo voy a ser su profesor de introducción a la redacción periodística. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Qué lindo grupo me ha tocado este año. Muy bien, así, atentos, comprometidos, ordenados. No tienen ni un punto de comparación con los burros que me tocaron el año pasado. No, ¿para qué voy a mentirles? Este es mi primer año como profesor. No, 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 no se preocupen. No soy ningún improvisado. Yo vengo de las canteras del periodismo. Y no del periodismo cualquiera. El periodismo, el periodismo profundo. Hace unos meses, yo estaba metido ahí, en el meollo del asunto, cubriendo guerras, accidentes, atentando contra mi propia vida. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el público. Porque un periodista siempre va a ser el vínculo entre la noticia, y el público. Y seguiría ahí. Seguiría ahí si no fuera por por esta maldita lesión. ¿Qué? ¿Le cayó una bala? No, me doblé el tobillo saliendo de la ducha. Sí, pero lo volvería a hacer porque ducharse es importante, ¿no? No, no, no. Lo que les quiero decir es que lo volvería a hacer porque mi perjuicio es su beneficio. ¿Y qué quiero decir con esto? Que gracias a esta maldita lesión ahora puedo estar frente a ustedes impartiendo mi sabiduría. Sí, sí. Yo sé que ustedes vienen acá vacíos, huecos, burros. Pero yo, yo voy a ser de cada uno de ustedes un periodista. Sí, sí, sí. Pero no un periodista cualquiera. Un periodista. De verdad. Bien, bien, bien. Ahora voy a tomar listas. No, no, ¿para qué? Quiero que cada uno de ustedes me diga quién es y qué quieren de la vida. A ver, tú. Tú, sí. Soy Carla y quiero ser periodista porque me encanta el Twitter y me encanta que la gente me siga. Ya. A ver, tú. Tú, sí. Yo soy Arnold Buenaventura y quiero abrirle los ojos al mundo, informar con la verdad, objetivamente, sin matices políticos, destapar la conspiración farmacéutica y los grupos de poder que controlan los medios. Ya, bonito, bonito. Ya, a ver, ¿qué más? A ver. Tú, 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 tú. Sí, sí, sí. Tú, el que se cree gato. ¿Johnny? Digo, yo ni lo conozco alumno, ¿me podré decir su nombre y qué quiere la vida? Mi nombre es Juan Gabriel González Pachas y como usted no me conoce ni jamás me aviso, le contaré que, bueno, yo estoy estudiando ingeniería y hice mi traslado a comunicaciones. Y dígame, alumno desconocido, ¿sus padres qué piensan de eso? ¿Mis padres de esos padres? ¿Mis padres qué tienen que ver, profesor? Yo ya soy un hombre hecho y derecho, capaz de tomar mis propias decisiones, profesor. Pero, por favor, no le siga nada a mis papás. Ya, ya, alumno, ya toma asiento, por favor. Muchas gracias. Bueno, sigamos con la clase. Toma asiento, alumno, por favor. Bueno, listo. A ver, sigamos. Quería saber si alguno de ustedes, por casualidad, alguna vez ha trabajado en algún periódico. No. Menos mal. Facilito, 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 no más se arregla. Esta información. Joven, promesa, se tuerce el tobillo. ¿Correcto? Vamos a ver cómo nos redactamos. A ver, usted, maestro. Voy al hospital donde lo atendieron, entrevisto a los médicos y publico las radiografías. Cero. A ver, otro, otro. Usted, señorita. Yo tomo fotos del antes y el después y los publico en mi face. No, nada más. Vamos a volar con la imaginación. Bien, tenemos la información. Joven, promesa, se tuerce el tobillo. ¿Cómo la redactamos? Terrible torcedura del tobillo trunca la prometedora carrera de nuestro futuro orgullo nacional quien podría llevarnos al mundial. Las cargadoras escenas muestran el dolor en el mismo instante en medio de la vía pública de esta prometedora figura quien sería, a su vez, padre del hijo de la famosa bailarina y vedette medalit, alias patita del oro. Pero, ¿cómo puede afirmar todas esas cosas si no sabe que son ciertas? ¿Quién ha dicho que es cierto? He dicho quien sería el padre, quien habría embarazado. Primera regla del periodismo. Nunca afirmar nada. Siempre dejar todo entre dicho y entre líneas. Y si tienen alguna duda, al final poner sin confirmar. Bueno, es todo por hoy. Gracias. Chao, chao, chicos. Cuídense. Saben, pónense bien. Pónense bien. Bien. Gracias. Gracias por no delatarme. Johnny, tú no estudiabas ingeniería. Estudiaba, tú lo has dicho, Manolo, pero, pero, un día fui a una clase de semiótica y me encantó. Por eso decidí hacer el traslado. ¿Cuántas personas saben esto? Contándote a ti y a mí. Sí, dos. Dos. Imagínate lo que va a ser tu mamá cuando se entere. Confío en que nadie se entere hasta que termine la carrera. ¿Qué? ¿Tú crees que vas a guardar el secreto durante cinco años? Mi vida depende de ello, Manolo. No, 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 no Gracias por ver el video.